Pues es enorme, de pronto no se dimensiona que algo tan sencillo como ir a, digo sencillo para el ciudadano, porque hay un proceso complejo para que haya boletas y para que haya urnas y para que haya toda una organización, pero de pronto un elemento tan sencillo como acudir y tachar una boleta, pues es un elemento fundamental, es un poder increíble que tiene el ciudadano porque con ese acto elige finalmente a quienes ocuparán el poder público y a quienes tomarán decisiones sobre su vida, sobre su colonia, sobre su contexto local, nacional. Entonces es, el valor y la importancia radica en que el ejercicio, este ejercicio que parece tan simple pues tiene efectos poderosos en la vida propia y en la vida de los demás y el no ejercerlo también lo tiene, también tiene efectos poderosos en un sentido contrario de tal manera que pues el valor y la importancia del voto es fundamental Yo señalaría dos aspectos, uno el hecho de que eso garantiza la independencia de la organización es decir, que la organización electoral no esté subordinada a intereses políticos y que por un lado, y por otro lado garantiza también la parte técnica y procedimental que no es tampoco un asunto menor, no es como coloquialmente decimos en China mi otra sino que, es decir, el hecho de que puedas llegar el día de la elección encuentres una mesa de votación que tiene materiales, que tiene boletas, que tiene personas capacitadas que tiene, ahora por ejemplo, que tiene elementos para enfrentar todo el tema de la pandemia pues todo eso es importante, toda esa parte procedimental y técnica el que pueda la gente ver los resultados de su casilla en un programa como es el programa de resultados electorales preliminares, el PRE o que pueda tener un conteo rápido que le diga cuáles son las tendencias del voto toda esa parte técnica procedimental se asegura más teniendo un cuerpo tecnificado y especializado y eso se logra también con esa autonomía, yo diría que son esas dos cosas una independencia de los factores políticos y la otra, la capacidad técnica probada El voto es una herramienta poderosa, pero que hay que ejercerlo también con mucha responsabilidad en el sentido de informarse debidamente, de conocer cuáles son las plataformas cuáles son las candidaturas en concreto y que de tal forma el voto al constituir esa herramienta poderosa tiene efectos tiene efectos en nuestra vida y tiene efectos en la vida de nuestra sociedad eso que parece, te decía al principio, tan sencillo es una herramienta poderosa y tiene efectos poderosos entonces, un poco como el clásico, digamos, de esta película del hombre araña, un gran poder requiere una gran responsabilidad el voto nos da una herramienta de poder no solamente para conformar y constituir los gobiernos sino también para, en un momento dado, castigar también a quienes no han cumplido con lo que uno esperaría entonces es una herramienta poderosa el voto y hay que usarla, no hay que desperdiciarla, hay que usarla que hay que involucrarse en las decisiones públicas que hay que considerar que la democracia no es solamente ir a votar ir a votar es una parte de la democracia una parte fundamental, ¿cierto? una parte muy importante pero no se agota la democracia en ello la democracia también se vive en las formas de organización ciudadana en tu colonia, en tus entornos, en tus organizaciones laborales es decir, en los distintos ámbitos de la vida no solo individual, sino colectiva y ahí se va definiendo la democracia efectivamente las promesas de los políticos pues a veces son pueden ser decepcionantes pero la democracia incluso es más que los propios políticos más que los partidos políticos más que las elecciones la democracia constituye una forma de organizar nuestra vida colectiva en la que debemos involucrarnos porque si nos desvinculamos de todas esas formas de participación ciudadana eso acaba pues por revertirse en contra nuestra yo les diría que hay que buscar formas nuevas de participación ciudadana de democracia directa por ejemplo para incidir en la toma de las decisiones de lo público sobre nuestras vidas porque es fundamental en un mundo tan tan complejizado tan interrelacionado pues uno no puede vivir aislado de forma alguna creo que ahora la pandemia ha demostrado que si bien podemos tener un distanciamiento físico no podemos tener un distanciamiento social porque pues dependemos de muchas cosas ¿no? de muchas cosas y de muchas personas y de muchas redes de relación a las que en las que requerimos intervenir y en esas redes de relación es como se constituye la democracia también pues solo queda con contrastar ¿no? contrastar la información checar diversas fuentes un elemento fundamental es no no contribuir a su multiplicación ¿no? hay que pensárselo dos veces ¿no? cuando te llega algo por el whatsapp ¿no? de pronto como muchas de las cosas sobre todo las fake news apelan sobre todo a las emociones y a las emociones negativas ¿no? al odio a la repulsión ¿no? al rechazo ¿no? hacerlo dos veces ¿no? primero cuando te llegan cosas que que estén más centradas en la evocación de sentimientos y no tanto en información en datos entonces hay que discernir y por otro lado pues también cuando te llegan cosas así pues evitar también que estas emociones que estos impulsos te lleven a reproducirlas ¿no? porque muchas veces el efecto que se busca es que te guía una información que te enoja y te molesta y que luego luego la multipliques y la mandas a todos los minutos de whatsapp o la compartes en tu whatsapp o en tu twitter entonces yo creo que son dos cosas analizar la información contrastar y también este ejercicio de contención y de no multiplicarla ¿no? yo creo que esas son de las cosas que debemos de hacer pues bueno mira mi trabajo consiste en formar parte de un colegiado que toma decisiones respecto de de la ley electoral de los procedimientos electorales y buena parte de este trabajo se realiza bueno no buena parte todo se realiza de manera colegiada con el resto de los consejeros a través de comisiones de trabajo sobre temas específicos organización electoral capacitación electoral quejas y denuncias en fin todas las distintas áreas en las que se divide todo el tema electoral prerrogativas y partidos políticos y a través de ese trabajo colegiado velar que se cumpla la ley o bien impulsar también de pronto hay lagunas en la ley pareciera que todo lo dice la ley pero no todo lo dice la ley de pronto hay que emitir alguna serie de lineamientos de carácter administrativo para que se cumplan algunas cosas que la ley establece por decir por ponerte un ejemplo se habla de que haya paridad de género ok que haya paridad de género es una obligación legal electoral pero de pronto no están especificados cuáles son los mecanismos a través de los cuales debe de existir esa paridad de género entonces hay que emitir algunos lineamientos para que esto sea efectivo entonces ese es el trabajo y esto se hace te digo de manera colegiada a través de condiciones pero además a través del pleno del consejo general donde estamos todos los consejeros electorales y se toman las decisiones y mucho de esto implica también pues análisis discusión argumentar y votar a veces pues ganan tus argumentos a veces no bueno así se resuelve no de una manera colegiada a veces por ejemplo en el consejo general somos 11 hay votaciones que se definen 6 a 5 a veces estás en el lado de los 6 a veces estás en el lado de los 5 hay otras que son unánimes hay otras que son 7-4 9-2 en fin pero el trabajo fundamentalmente consiste en eso pues mira yo desde mis juventudes me involucré en el tema de los derechos humanos a finales de los años 80 principios de los años 90 cuando pues había toda esta perspectiva del agotamiento del régimen digamos del régimen autoritario tradicional que estuvo en nuestro país desde la que se instauró después de la revolución y que bueno le dio a México estabilidad durante muchos años pero que ya ofrecía un agotamiento severo hacia los años 80 y yo me involucré en el tema de los derechos humanos y a través del tema de los derechos humanos pues los derechos políticos pues son también derechos humanos entonces el estar involucrado en el activismo de los derechos humanos me llevó al campo de los derechos políticos porque un elemento fundamental hacia principios de los años 90 consistía en en hacer efectivo el ejercicio de los derechos políticos que entonces pues los procesos electorales eran procesos muy cuestionados prácticamente no había elección que no fuera un problema ¿no? en términos de de que la gente no solo no quedaba no quedaba contenta con los resultados sino había mucho cuestionamiento de los mismos y había muchas protestas postelectorales a lo largo y ancho del país y bueno yo donde vivía donde soy originario que es San Luis Potosí pues no se diga ¿no? hay un movimiento cívico para rescatar el tema del voto entonces este pues todo eso desde el campo de los derechos humanos fue como muy natural entrar al campo de los derechos políticos ¿no? que era un elemento pues muy importante en el campo de los derechos humanos en los años 90 junto con otros ¿no? arbitrariedades policíacas la lucha contra la cultura en fin y ello fue lo que me llevó a involucrarme en el tema de en el tema de de los derechos políticos y al ir viendo cómo evolucionaba el sistema el sistema electoral pues de ser un sistema totalmente controlado por el gobierno a ser algo autónomo pues me fui involucrando más y fue así que llegué a ser consejero pues mira hay pues la toma de decisiones hay hay decisiones este importantes de las que dependen pues muchas cosas ¿no? así como te decía al principio que el voto es una herramienta poderosa porque con el voto conformamos muchas cosas bueno el consejero electoral tiene que tomar decisiones que 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 tienen efectos también en los posados electorales y por lo tanto en la vida pública desde luego se debe se deben hacer y se hacen desde la perspectiva del cumplimiento de la ley pero como te digo hay ocasiones en que la ley tiene ahí algunos algunas zonas grises algunas lagunas en las que los consejeros debemos tomar decisiones que pues afectan que afectan y otra cosa también pues es un poco a los consejeros nos pasa como a los árbitros ¿no? en el deporte ¿no? este el que siempre si el que gana está feliz y dice que los los órganos electorales y por lo tanto los consejeros son una maravilla y el que pierde pues dice que es por culpa del árbitro entonces un poco también difícil es es eso ¿no? el que sobre todo en momentos de polarización y bueno no se diga cada vez tenemos una sociedad más polarizada pues de pronto es es difícil ¿no? porque encuentras encuentras ese ánimo en el que hay de pronto muy poco equilibrio respecto de la opinión de los del arbitraje electoral pero uno como consejero pues asumes eso ¿no? asumes que que vas a que vas a y además el que ganó ayer y pierde mañana también te odia o sea si ayer te amabas mañana te odia entonces es una es una situación un tanto así eso a veces de pronto también es es complejo llevarlo pero forma parte de ser consejero pero definitivamente más importante que eso y esos ánimos es la toma de decisiones ¿no? por fortuna esta toma de decisiones es colegial y eso representa una un elemento importante porque no son decisiones individuales ¿no? o sea no hay un solo órgano electoral donde la decisión dependa solamente de una persona ¿no? y eso eso es es importante ahora como te digo hay veces que estás en los seis o estás en los cinco pero pero bueno también forma parte de esto ¿no? pues mira yo yo he procurado siempre aportar al colegiado la discusión al interior del colegiado ¿no? de pronto si hay iniciativas si no iniciativas proyectos proyectos que uno elabora y que pone sobre sobre la mesa del cuerpo colegiado y que pues uno va argumentando y vas logrando consensos y vas logrando pues convencer a los colegas respecto de de la importancia de ese elemento o de lo efectivo que podrá ser para hacer valer algún elemento de la ley entonces digamos a ver y este proyecto aunque tú lo desarrolles pues va sufriendo modificaciones en la medida en que lo vas platicando con tus colegas los colegas van haciendo aportes entonces mucho del trabajo aunque uno impulse a veces determinados temas acaban siendo un trabajo colectivo y colegiado entonces para mí es más importante el proceso de la construcción colegiada que el proceso de un aspecto particular porque al final un proyecto que tú iniciaste no termina enteramente como tú lo planteaste ¿por qué? porque al buscar consensos al buscar acuerdos con los otros colegas pues ellos te hacen aportes y aportes que enriquecen tu propio proyecto y al final pues mucha de esta construcción es colegiada entonces yo por lo menos me siento muy satisfecho de haber sido capaz de conducir este tipo de proyectos y de crear consensos acuerdos y por lo tanto de manera colegiada definir distintos temas en muchos aspectos hemos creado una serie de protocolos sanitarios para todas las etapas y todos los momentos del proceso electoral y uno desde luego fundamental pues tiene que ver con el día de la jornada electoral entonces por ejemplo bueno será obligatorio llevar cubrebocas si por alguna razón no llevas se te otorgará uno ahí porque si es obligatorio llevar el cubrebocas si no llevas cubrebocas no podrás votar todos los que van a estar presentes al interior de la casilla los funcionarios de casilla los representantes de los partidos están también obligados a llevar cubrebocas incluso los funcionarios llevarán también careta y se han establecido toda una serie de mecanismos para que al menos cada tres horas mínimo mínimo se esté haciendo limpieza con toallitas sanitizantes de todos los espacios además de que se van a estar todos los artículos de uso común como podría ser el bolígrafo se va a estar limpiando permanentemente tú podrás llevar tu propio bolígrafo tu propio pluma tu propio cupón para hacer para hacer el voto se ha establecido también un protocolo por el cual hasta en tres ocasiones recibirás gel al llegar después de depositar tu voto y al salir tu credencial de elector nunca se la vas a dar a alguien sino que se la vas a mostrar para que puedas checar que apareces en la lista nominal y también incluso cuando se le hace la pequeña perforación que se le tiene que hacer para saber que ya se votó tú tendrás tú las sostendrás y con la maquinita que se hace la perforación se hará entonces estamos tomando todas las medidas para que se sepa que ir a votar es tan seguro como ir al supermercado o como ir a hacer cualquier otra cosa fundamental no existe el riesgo cero en ningún lugar ni en tu casa y eso lo sabemos la pandemia nos lo ha mostrado pero las medidas que se están tomando como estas que estoy mencionando a grandes rasgos al entrar a la casilla vas a encontrar también un cartel donde dice cuáles son las medidas sanitarias que deberás de seguir y con todo esto yo creo que hay elementos suficientes para saber que ir a votar es tan seguro como ir a hacer las los elementos esenciales que no hemos dejado de hacer durante la pandemia como es ir a supermercado o a mercado o hacer las compras o a trabajar como mucha gente pues lo ha tenido que seguir haciendo de tal manera que la gente puede estar segura que se están minimizando todos los riesgos pero además que se están minimizando con medidas que han probado ser ya eficaces ¿por qué? porque estas se aplicaron ya en el proceso electoral de Hidalgo y de Coahuila el año pasado y porque son también aprendizajes que se han tenido de otros procesos electorales porque las elecciones no se han suspendido en el mundo incluso no sé cuándo se vaya a transmitir esto pero en la India que está atravesando por un momento terrible de pandemia hubo elecciones en el pasado en estos días entonces las elecciones no se han suspendido y también hay aprendizajes de todos estos procesos internacionales ¿por qué? porque las elecciones son también un elemento fundamental en la vida de las sociedades y de las democracias entonces con todas estas medidas de seguridad creo que la gente puede tener la confianza de que ir a votar es seguro pues justo este de la pandemia yo creo que es el principal reto por fortuna por fortuna la respuesta ciudadana ha sido muy satisfactoria porque ya tenemos prácticamente el número suficiente de ciudadanos y ciudadanas que van a ser funcionarios que han aceptado que han recibido notificación y han aceptado ser funcionarios se les ha estado dando ya una capacitación es decir desde el punto de vista logístico todo está listo incluso ya las boletas se están imprimiendo en un par de días ya va a empezar a salir el material electoral a todo el país y fundamentalmente el tema pues ha tenido que ser con la pandemia porque si hemos tenido que modificar los procedimientos naturales y tradicionales ¿no? por ejemplo solo podrá haber dos personas al interior de la dos votantes al interior de la casilla desde luego va a haber más gente porque están los funcionarios y los representantes del partido pero votantes solamente podrá haber dos hasta que salga uno entrar el otro se han tenido que buscar lugares o espacios para para instalar las casillas pues con mejores condiciones la mayoría por ejemplo muchos se observan en escuelas pero no en los salones sino en los patios que suelen estar en muchas de las ocasiones techados ¿no? y bueno toda esta parte organizativa la pandemia ha tenido también algunos efectos en esta parte organizativa yo creo que eso ha sido lo más complicado desde el punto de vista logístico claro que desde el punto de vista pues digamos político por decirlo así pues claro había un ambiente de polarización muy fuerte que pues también ha tenido efectos digamos en el ánimo hacia hacia el instituto nacional electoral y los y las elecciones pero también recientes estudios muestran que en términos generales hay un aumento en la confianza hacia el índice de tal manera que lo más complejo ha sido fundamentalmente cómo adaptar estos procedimientos electorales en el contexto de la pandemia bueno uno porque la ciudadanía es quien hace la elección no me refiero solo a los votantes sino los funcionarios de casilla los funcionarios de casilla son nuestros vecinos nuestras vecinas muy probable que el día que llegue a votar encontremos a alguien de la colonia y si ya tenemos tiempo de vivir en la colonia pues seguramente le conoceremos entonces es importante primero porque sin ciudadanos no hay organización de la elección misma y luego es importante también por los efectos que las elecciones tienen en el sentido de lo que ya he mencionado antes de que a final de cuentas el voto constituye y conforma los órganos de poder los distintos cargos sean legislativos sean gubernaturas residencias municipales que tienen un efecto que van a tomar decisiones que van a afectar nuestras vidas de alguna u otra forma ¿sí? entonces es importante por ambas razones una sin ciudadanos pues no hay elecciones pero tampoco hay una conformación de los gobiernos y es importante porque la conformación de los gobiernos tiene efectos en nuestras vidas ¿sí? efectos porque la idea es que sean positivos pero también hay efectos negativos y esos efectos pues también también a final de cuentas pues tienen una pues sí tienen un efecto en nuestras vidas entonces es importante bueno uno saber que como lo hacíamos hace un rato ir a votar es tan seguro como ir a hacer las compras ir al supermercado y que tomando las medidas de prevención que se han establecido se podrá ir a votar minimizando los riesgos que puedan existir entendiendo que no existe el riesgo cero pero que sí existe la posibilidad de minimizarlo entonces eso es lo primero que sepan que ir a votar es seguro desde el punto de vista del derecho a la salud lo otro pues es informarse conocer las plataformas de los partidos políticos que ofrecen las plataformas y conocer a los a los y las candidatas eso es fundamental mira en la página del INE se puede encontrar una sección que de hecho abres la página del INE y es de lo primero que te encuentras que se llama candidatas y candidatos conóceles ahí viene todo un perfil porque fue obligatorio para los partidos políticos aportar estos elementos de un perfil personal este profesional de todas las candidaturas así como también si pertenecen a algún tipo de grupo en situación de vulnerabilidad o de exclusión porque ahora había la obligación también de que se pusieran candidaturas de ese tipo entonces ahí por ejemplo se puede entrar y conocerles pero bueno por suerte hoy día fluye mucha información hay que hay que diferenciar entre las las fake news y la buena información pero hay que conocer las las candidaturas hay que conocer las plataformas de los partidos hay que ver los debates que están teniendo los partidos hay debates que organizan las autoridades electorales por ejemplo también en el INE se están organizando algunos debates temáticos de los partidos políticos y puedes entrar al INE y conocerlos a nivel federal pero también a nivel local en las organizaciones locales no hay que olvidar que hay elecciones también locales a lo largo y ancho del país hay 15 gubernaturas que están en juego los órganos públicos locales electorales están también en sus plataformas seguramente teniendo estos debates o bien teniendo estos espacios para que se conozcan cuáles son las plataformas de los partidos políticos y las candidaturas yo les invito mucho a conocer eso porque si te quedas solo con los spots de los partidos políticos pues es los spots de pronto pues no te ofrecen una información muy puntual de las ofertas parece que los spots son pues usan más adjetivos que así hoy día no no te quedes nomás con los spots la verdad los spots son más bien una estrategia mercadotécnica de los partidos políticos y está bien o sea si tienen que digamos sus spots pues tienen que posicionar su marca y demás pero pero de pronto hay pocas propuestas y muchos ataques yo les diría que que acudieran más como a este tipo de plataformas para para conocer los perfiles y las propuestas que difícilmente a través de los spots se conocen y luego ya me llega un momento en que que los spots pues pues ya la gente luego de pronto se satura de tanto spot y yo les diría que fueran y buscaran ese tipo de formas hay una película que me encantó que se llama El Camino a Casa es una película china no porque hay otra que se llama Camino a Casa más reciente esta se llama El Camino a Casa es una película china de finales de los años noventas no sé es una película que me conmovió mucho es una historia de un maestro yo mucho tiempo he sido docente de un docente en China o una película hermosa además también con una fotografía con un concepto visual maravilloso es una película que la verdad me encanta la serie me ha gustado mucho Breaking Bad por ejemplo me ha gustado mucho Breaking Bad es una es una magnífica serie que la verdad me gustó me gustó mucho libros la verdad no te sabe hijo tengo tantos libros me gusta mucho la literatura latinoamericana en términos generales del boom latinoamericano pero digamos si de gusto se trata por ahí van mis gustos sobre todo pues mira me gustan mucho las enchiladas potosinas yo soy de allá y me gustan me gustan mucho son pesaditas porque se fríen en aceite y demás entonces ya en ciertos momentos ya hay que bajarle al asunto del colesterol pero me gustan mucho las enchiladas potosinas también mira hay un lugar precioso en San Luis Potosí que es Gilicla y hay un jardín surrealista en Gilicla obra de un surrealista Edward James un inglés que vivió en los años 60 construyó toda una serie de obras escultóricas en una zona boscosa con una vegetación exuberante en medio de unas cascadas es una cosa increíble en verdad es un lugar precioso precioso la verdad Gilicla en la Huasteca Potosí pues tal vez el de la fuerza ¿no? la fuerza para detener cosas quizás ¿no? para cargar cosas yo creo que lo más relevante fue justo cuando por allá a principios de los noventas constituimos una organización de defensa de los derechos humanos allá en San Luis Potosí y por una serie de situaciones que estaban ocurriendo ¿no? y yo creo que fue un momento digamos relevante porque definió buena parte de lo que he sido en estos últimos pues 30 años y definió de alguna manera mi derrotero personal no solamente desde el punto de vista cívico sino que incluso me llevó también a estos temas electorales yo creo que esa decisión de conformar una ONG que entonces en ese entonces se llamaban y se llamaban organizaciones de la sociedad civil pero en ese entonces se llamaban organismos no gubernamentales una ONG de derechos humanos a principios de los años noventas cuando pues el tema todavía en nuestro país pues no adquiría carta de ciudadanía ni formaba parte del debate público hoy hablar de derechos humanos pues incluso es hasta políticamente correcto ¿no? pero en ese entonces pues hablar de derechos humanos todavía era un tema difícil de colocar sobre la agenda pública y yo creo que ese fue un elemento decisivo que marcó el derrotero y que ha marcado el derrotero de mi vida de mi vida adulta ¿no? y me ha llevado también a esto pues con los mayores cuidados posibles he procurado pues bueno yo llevo voy apenas a cumplir un año en el INE aunque yo ya era consejero de un organismo local allá en San Luis Potosí he procurado escribir poesía me gusta escribir poesía décimas canciones también es una parte más personal e íntima de mi vida en la que he procurado aprovechar ese tiempo en esto y desde luego pues ejercer las funciones ¿no? y bueno también he procurado descansar porque también otra cosa las pandemias el trabajo virtual y eso hace que alargues las jornadas de trabajo mucho entonces también he procurado como equilibrar también mucho esta parte del trabajo y el descanso ay pues primero esperemos que termine que no se alargue tanto parece ser que esto va a ser como cítrico al menos que estaría pensando hacer una vez que reciba la vacuna o una vez que ya reciba la vacuna todavía no será todavía no es terminar la pandemia porque faltará todavía más gente pues me gustaría ir a algún concierto de trova o participar yo en también como te digo uno de mis hobbies es hacer música cantar pues me gustaría que fuera un legado de calidez de compromiso que me recordaron por el compromiso que tengo